Esto es más lindo, fiesta, no jura, venga pa' acá, no jura. Sin miedo, no te des miedo, no, tranquila. Ay, tiene miedo. Se queda ahí, no camina más, ahí. Así es que me gusta a mí la gente de su ley. Así es. ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? Tú eres una belleza. Tienes lo más lindo que hay en el mundo, ¿sabías? Es linda. Me deja darte un beso. ¿Te puedo dar un besito? Sí. Oye, pero, ¿quieres seguir cantando? Claro, ¿qué va? ¡Coge! ¡Coge! ¡Bravo! ¡Bravo! Ella es más normal que todos nosotros. Ella es más normal que tú y que yo. Y tiene algo importante que no tenemos casi los que estamos acá. Que tiene el corazón puro y transparente todavía. Esos son los ángeles del silvestrismo, ¿ah? Ok. Se viene Amaranto. ¡Ya! ¡Ha dormido como cuatro horas! ¡Date conmigo! ¡Ay, yo sé que tú puedes! ¡Fabricar de un pedazo de tierra un hombre tan noble, igualito que yo! Y yo sé que te atreves a hacer el milagro y hasta hacer que te abrace y te bese con esa ternura que siempre hice yo. Y hasta ponerle mi nombre y hacer que te cante canciones, que te hable y te cante mi estilo tan original. Pero yo sé que no puedes. Pero yo sé que no puedes. Ni tú ni ninguno has podido. Hacer un granito de arena tan fácil que... Que te quiera como yo te quiero. Que te quiera como yo te quiero. Con la fuerza de un amor divino y... Que te adore y que sea que sea que sea... Eso me pasa y no, Señor. Música Tú puedes comprar un millón de amores. Y hacer un payaso igualito a mí. Tú puedes cobrar mucho por esconder. Pero yo jamás como el que te di. Que te quiera como yo te quiero. Con la fuerza de un amor divino y... Que te adore y que sea tan sincero. Eso no es fácil, no, Señor. Que te adore y que sea tanlingüe tu vida o no... Ese tanlingüe tu vida o no la no. ¡ � massa! ¡Vamos, ágil, hagueras?! Como vos acuerdas yo, como vos acuerdas tanятьmuy Que te dure que eres barrels de mía. Ese tanlingüe tu vida jubelos a los Capuchos y, AGU ¡Rip, rip, bling! ¡Ey, Lucas! Y ahí viene el pase de la marea, de la marea, de la marea, dangón, más dangón, sinónimo de emoción, ¡ay! ¡Vamos, mi muchachos! ¡Uy, que sabrosura! ¡Ey! ¡Uy, que sabrosura! ¡Uy, que sabrosura! ¡Uy, que sabrosura! ¡Uy, que sabrosura! Bueno, la marea que comience de derecha a izquierda, pero cuando yo diga, cuando yo diga, como si fuera una ola, como si fuera una ola, cuando yo diga, cuando yo diga, repite el pase de la marea. ¡De la marea, de la marea, dangón, más dangón, sinónimo de emoción, dice papá! ¡Ey! 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 ¡Ay, suerte! ¡Amo, papá! ¡Amo, papá! ¡Se lo dije! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no me les dé ni gripa, ni dolor de muela! ¡Suscríbete al canal! 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 oye verdad oye yo no sé aquí adelante se han portado muy bien la gente ya trata viva la gente ya trata viva no los oigo la gente ya trata viva ¿qué es lo que está pasando? ¿están vivos? bueno pila pues la marea ahora de atrás para adelante para que comiencen ellos la marea papá la marea papá para que comiencen 티 y patrón la marea pad Space Ya me voy, gracias Gracias, gracias por haber venido